Hola corazones, aquí estoy con un vídeo de compritas y algunas cositas más os enseño a mi muñequita que hice ya visteis el culoncete que hice y luego me apetecía hacer esta también es con un calcetín, es buenísima a mí me gusta por lo menos bueno, mirad esta cajita que es una caja de pañuelos que compró la chica esta de la tienda con la que le hago las cositas y era muy fea, era de unos colores azules así muy raros viene como forrada como una tela plastificada y bueno, me ha costado un poquillo porque ya sabes que pero le di una capa de pintura primero y luego ya con cinta de doble cara pues se ha pegado, esperemos que dure porque esta va a llevar traya le he atado un lazo porque al poner tanto papel pues nada, por dentro como va a llevar los clines pues no se va a ver, no es forrada más que con cartulina los detalles os gustan y ya está, va allí para el mostrador también de su tienda espero que le guste mucho las decoraciones aquí otra tarjetita, por delante otra y por atrás otra estos papeles son preciosos, os los enseñé en un hall de compras de más scrap y son preciosos bueno, eso por un lado y unas compritas que me acaban de llegar no me he podido resistir bueno, esto sí, esto es esto lo tenía, me llegó el otro día es para hacer moldes de silicona vale, para muchas cosas yo lo voy a usar para las cosas de de los enamorados mira que bonito esas son algunas cosillas que he hecho he comprado estos pompones que vi que, por cierto, estaba en Madrid este fin de semana y había cosas que me hacían falta me pasé por una tienda de un bazar y compré por fin cinta de doble cara que encontré que esta es la que yo suelo usar y me va bien y aquí ya está agotada aquí ya no la hay este tamaño ya tengo pedida la tienda de las manualidades pero como todavía no me ha llegado acetato también a ver si encuentro la silicona mira mirad no son iguales los tamaños veis, estas son un poquito más grandes son zapatitas yo no sé estas las usaba yo cuando era joven las yo ni en mí pero bueno estas llevan unos brillantitos estas son más grandecitas para las fofuchas están en el tamaño ideal graciosísimas y estas son un poquito más pequeñas vienen en blancas en rosa y en azul o sea una de cada estas son más chiquititas pero también muy graciosas de telita que graciosillas y esto es de piel yo las he hecho para que no tengo vídeos de esos de hace unos años yo las hice de goma eva la verdad pero me quedaron me quedaron súper chulas que llevan trabajillo claro luego ya sabéis con estos de las manualidades todo el mundo no sabe los precios de lo que se gasta aún ahí el tiempo mirad estos estos son muy chiquititos ay que monados esto es para otro proyecto que tengo que hacer no lo pensaba usar pero al ser más chiquitines si los voy a poner a ver hay estos 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 es que son de caramelo vamos mirad y luego lleva esto al tobillo que va metido por aquí se engancha así ahora no tengo uñas ¿veis? son de estos buenísimos no sé si los veis así me gustan mucho son una moniría que me han llegado súper rápido una semana hace que los pedí no vienen más zapatitos no vienen más y estos también me los pedí yo creo que fueron el jueves estoy haciendo un calendario de los que vosotros sabéis que hago de mesa me han encargado uno con cosas de costura y pedí estos colgantitos mirad uno de cada que hay un lío aquí tijeras una máquina de cosas no sé si tiene alguna cosa más el metro las tijeras sí ahí lo puedo pues esto ya os digo los pedí al jueves yo creo jolín y estoy terminando el calendario para entregarlo no sé si puede ser hoy o mañana y me ha dado una alegría ah y el ovillo de lana que no os lo he enseñado precioso y ahora me ha venido un paquetito que acabo de creo que ya he comentado que a mí me llegan muy mal los paquetes de mi tienda de arte y ahora creo saber por qué porque mirad este lo hice el mismo día hice el pedido y me vi que al cerrar la página me salió me salió una oferta de una cosa que estaba buscando que me pasa que ya os dije que lo estaba buscando mi piruleta y lo vi y volví a hacer otro pedido y este yo normalmente los pago a siete días cuando los recibo los miro y luego los pago no es por nada es porque algunas veces si tengo dinero y otras veces no entonces pues lo hago así pero este como ya había hecho el otro de pagar a los siete días pues este lo pagué eran 15 euros así lo pagué y este me ha llegado hoy que lo hice me parece que fue el jueves y el otro que es el que hice antes en el mismo día pero antes no me ha llegado estos son unas tarjetitas preciosas muy vintage preciosas me encantan no sé si se las vi a rosa bueno rosa es que como me encantan tanto una link cartel nota tarjetas de nota bueno y vienen lo que más me gusta es que vienen por detrás con las flores estas que me gustan a mí mucho va mucho con el estilo de los papeles que yo pongo estos son en dorados cobre bronce y estos creí que eran un poquito más grandes en la foto me parecían que eran un poquito más grandes pero bueno y estos son color así chocolate un marrón café y bueno son así colores muy bonitos muy vintage ya os digo que creí que era un poquito más grande pero como estaban ahora las rebajas una tinta marrón que se me ha gastado la mía la mía era Bersama esta es Bersacra espero que me la otra la llevo usando mucho tiempo dos o tres años y y me ha durado mucho no la había estaba agotada la marrón chocolate y he cogido la única que encontrar así de marrón que también el chocolate es esta y por esto por esto esto tuvo la culpa de que tuviera yo que hacer otro pedido porque llevo mucho buscándolo para los troqueles cuando son finitos que tela marinera y este estaba muy 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 barato bueno es que este es nuevo yo ni lo había visto ni barato ni caro no lo había visto el otro que a mí me gustaba si era bastante caro pero este el otro no tenía el que era más baratito no tenía la punta yo la punta la uso mucho aquí yo ah mira esto no lo había visto es una paletita como de rascar sabéis que en la plataforma de la VIX se quedan muchos cachitos y la punta viene protegida por qué bien está por el precio que tiene y esto es lo de los rodillos que yo no lo he usado nunca no sé cómo irá yo usaba un cepillito finito que tenía que lo compré también en el bazar y vamos a ver este cómo va ya os contaré a ver es también de memory care y mi francés mi inglés fenomenal bueno bueno y deciros bueno que vengo súper ilusionada he ido más que nada a Madrid a llevar a mi madre a ver a mi sobrino que venía el de que trabaja en París que sabéis que lo han hecho ya el contrato indefinido y le han regalado unos viajes para su familia como ahora ya puede venir menos pues Disney le ha regalado unos viajes y ha tenido la buena idea de regalarnoslo a nosotros a mis hijas y a mí así que pues en breve no sé cuándo cuando sea temporada baja para que los vuelos sean más baratos nos vamos invitadísimas a París tengo una ilusión que no veas yo creo que salió la ilusión de todo el mundo pero yo más porque encima tengo allí el guía tengo todo así que una ilusión que no veas estamos mis hijas y yo que vamos que no no sé no lo creemos todavía si de verdad llega el día y tenemos suerte y nos vamos que pues sí yo creo que va a ser que sí pues ya os lo contaré vamos y bueno espero que os hayan gustado las compritas a ver si llega al otro paquete y os lo enseño Chaito muchos besos corazones y y y y y y y